chicos bienvenidos a un nuevo videito blog caballero usted ven la cara que yo tengo es de cansancio desde que me levanté estoy recogiendo la casa y estoy recogiendo el cuarto porque yo necesito pasar ya empezar a pasar ya la computadora y todo eso para el otro cuarto pero para eso tengo que recoger todo para poderlo organizar poderlo limpiar poderlo pintar antes de poder pasar la computadora y el aire para este otro cuarto y desde que me levanté estoy metida ahí y no ha avanzado nada de nada de nada nico estaba estaba durmiendo y ahora ha dormido y cantidad parece que como hay frialdad ha dormido cantidad estaba durmiendo y ahora se está se está despertando mi niño con esa dormidera que tiene mi niño mira ese bostezo que se pasa todo el día durmiendo este niño caballero ay dios mío a ver esos ojitos a ver qué lindos sus ojitos si no es una labañita hay que quitártela hoy que bostezo mi madre y decirles que estoy súper contenta nico está súper súper disciplinado ya está haciendo todo en la arena tanto en la de la sala como en la del patio porque en la del patio también lo vi hoy así que está ya súper pero súper disciplinado en ese tema estoy contentísima enseñar y como tú te tiras nico pero si tú te tiras si tú te tiras nico porque no te quieres tirar ahora ay mi madre miren ese aspecto con hambre miren cuando viene si están aquí buscando y así es porque tiene hambre se despertó con hambre ese aspecto con hambre la comidita que le compré en la tienda para mascotas es esta es como un spam así como de carne y le encanta como se la come ahora lo voy a fregar esto para echarle nueva como se la come le encanta es bien atrás de mí pero mira mira se mata y se mata mira 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 corriendo 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 viene para su comida dios mío él se mata pero él viene corriendo tengo que volver a ir a la tienda que fui ayer a la época donde me compré el cesto porque cuando mi tía y mi abuela vieron el cesto les encantó y dicen que el del baño de ellas está también para reemplazo así que tengo que volver a ir allí para comprarles un cesto a ellas también ahora lo voy a enseñar cómo quedó el cesto en el baño caballero no sé si el cesto yo lo veo caro el cesto costó casi 22 dólares costó 21.90 por ahí yo lo veo caro déjenme dicho en los comentarios si ustedes creen que ese sexto está caro yo veo caro pero bueno como lo veo caro lo veo también bueno el cesto o sea bueno de una calidad no sé espero no equivocarme y que no salga malo entonces voy a tener que volver a ir a la tienda ahora cuando pueda cuando tengo un chance hoy me mato para comprarles un cestico para ellas ya usted comió esa era toda la hambre que usted tenía mira esa boca mira esa boca ni llena de comida ni vamos a limpiarte ven es mío este niño miren ven así es como quedó yo tengo aquí la cubeta puesta por si en algún momento hace falta usarla y el cesto al lado y así es como quedó el cesto con su nailito y eso que se lo puse pero bueno al menos tiene etapa que yo tenía aquí no tenía etapa y entonces sí me gusta que el cesto del baño tenga etapa y bueno así quedó entonces como les estaba comentando estoy organizando el cuarto del lado de acá y entonces lo que hice fue ya separé unas ropas unas unas blusas de mangas largas y un abrigo que tenía gordo también para llevárselo a delita mañana entra otro frente frío y las temperaturas van a estar bajando bastante así que le vendrá genial y entonces toda la otra ropa que tengo estoy esperando que venga elena para ver si la sacamos por aquí para la sala y la clasificamos o sea si ella cree que hay algún vecino que un familiar de ella que ya conozca no sé que le hace falta tal ropa bueno separársela para que ella se la lleve usted se la llevando no sé y ya la otra que no sepamos que es para nadie específico ni nada pues ver si hacemos una tienda gratis o algo para ir a donarla porque realmente me hace falta sacar todo eso ya del cuarto y lo otro es que aún me quedan mochilas pero las mochilas a ver aún me quedan mochilas aún me quedan cositas de niños y aún me quedan medicamentos que pasa las mochilas las cosas de niños los medicamentos eso yo no puedo hacer una tienda gratis y ponerlo ahí a que el que quiera se lo lleve porque la ropa es un poquito más la ropa sabe si no lo voy a usar o si no se lo voy a regalar a alguien no sé que no la cojo pero lo que es medicina mochilas y esas cosas eso sí tiene un valor mayor y si yo lo pongo en una tienda gratis cualquiera lo coge la falta o no y al final después lo que va a hacer es venderlo por ahí y la idea no es esa yo si al final yo que me lo mandan a mí para yo donarlo no lo hago como se lo voy a regalar a regalar a alguien para que lo venda obviamente no entonces eso sí es más delicado eso sí me hace falta ver quién lo necesita realmente para hacérselo llegar eso sí creo que me voy a estar demorando un poquitico más en irlo donando poco a poco ay buenas cabrón abrí la puerta porque estaban tocando y nico salió por ir para afuera miren y entonces ahora quiere salir le encantó salir parece que vio no sé ver el exterior bajo y ahora quieren salir miren lo que pasa que a mí me da tremendo miedo porque él está muy chiquitico y me me da tremendo miedo que cuando viene a ver yo vivo un sexto piso cuando viene a ver se cae para abajo algo no sé eso me da un miedo pero un miedo yo no sé si ellos desde chiquitico saben que no se pueden tirar o si ya cuando sea más grande él si sale sabe que no se puede tirar para abajo yo no sé pero a mí me da un miedo que se vaya a caer abajo porque está muy chiquitico no es mío pero él salió y entonces yo lo cogí rápido pero para que él viera un poquito y conociera un poquito y eso lo saqué para afuera aguantándolo siempre claro y meneaba la politocito y ahora quiere salir otra vez y yo nico no dale dale para tu casa que me da un miedo que se caiga de verdad que sí me da tremendo tremendo miedo y hubo una persona que me estaba diciendo en los comentarios del vídeo pasado que tenía que tener cuidado con este muro porque ahora él no se sube ahí pero que cuando sea más grande si se va a querer subir y que se puede caer el caballero pero yo no sé yo supongo que el gato sepa mírenlo 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 jugándome yo supongo que el gatito sepa yo supongo que cuando él esté más grande se suba pero que él sepa que sí me que si se cae por ahí para abajo se cae y le puede pasar algo yo supongo no sé déjenme dicho los que tienen gatos por favor en los comentarios si cuando él sea más grande ya él sabe si de ahí se puede caerla y dios mío qué miedo a mí esta es la tablita del del carrito y me estuvieron diciendo también en un comentario que no la votara que eso se eso se pone en el fondo y ya lo habíamos cogido para pintar este este candado 10 menos mal que no lo habíamos votado que aunque la cogimos para pintar esto aún sirve y aún la puedo poner para los men ya en la tarde no estuve grabando mucho más porque tuve que ir hasta la agencia de cuba max a recoger el paquete que me estuvo enviando mi suscriptor a cristina desde los eeuu ya la primera parte de ese vídeo ustedes la estuvieron viendo en el vídeo anterior a este y la segunda parte la van a ver posiblemente en el vídeo después de éste que en la segunda parte vamos a estar terminando de abrir la caja y llevándole las cosas a delita y todo eso una tecnidad más tarde bueno les cuento que ya es el día siguiente yo ayer grabé un poco pero después fui a recoger una caja a cuba max al final grabé la caja con lena es el vídeo que van a ver visto anterior a este bueno en fin que tengo un poquito regado pero bueno me fue mejor editar el vídeo de la caja para que lo fueran viendo ya entonces este unirlo con lo que grabé ayer y todo eso porque ayer grabé muy poco nada dejo la muela ni hola aquí está ni ni si ya está bien te bajo recibí unas cosas hoy me recibió y todas estas cosas todas todas estas cosas no se lo voy a mostrar a estar mostrando ahora detalladamente porque cuando se la lleve a la persona y aquellos huevos también cuando se lo lleve a la persona se lo voy a estar enseñando uno a uno entonces ahora no se lo voy a estar mostrando todo para que no lo vean doble estas cositas son para una amistad de mi abuela no se fijan en mis pelos ahora me voy a bañar me voy a lavar la cabeza todo eso porque hoy entra otro frente frío iba a ser más frío y ya tengo la cabeza hace como tres días no me lo hago quizás 4 11 y se me pone grasos enseguida estas cositas son para una amistad de mi abuela una persona mayor que bueno no tiene las mejores condiciones ustedes saben y le di una isquemia hace poco bueno y necesita también ayuda entonces esto me lo estuvo mandando mi suscriptor a cristina también desde eeuu a la misma persona que vieron la caja en los vídeos anteriores y le mando un super beso y muchísimas gracias chris por esta ayuda le ganan y con miren a nico acabando ya nico está usando su cajita de arena ya tapa su caquita ya está muy pero que muy disciplinado ahora sólo me falta sacársela para el patio adaptarlo que vaya el patio pero bueno ya por esa parte está súper disciplinado caballero una cosa una cosa yo sé que ese tipo de comentarios nunca van a faltar pero aclaro algo hay algunos comentarios de que le compras comida a nico y hay muchos niños en cuba pasando hambre caballero eso no me lo tienen que comentar a mí eso mire en twitter a día canel o algo así ok yo no soy la presidenta de cuba ni yo voy a mejorar cuba ok yo ayudo al que pueda tanto niños como adultos yo ayudo a todo el que pueda pero mi gato no va a pasar hambre porque hay niños en cuba pasando hambre ok yo lo lamento muchísimo pero yo ya les digo yo eso no lo voy a poder arreglar nunca porque la presidenta de cuba no soy yo para díaz canel para para mí eso no va entonces aclarado este tema me voy a bañar y voy a llevar las cositas entonces a esa a esa señora cierto mi abuela me dijo que quería ir conmigo así que posiblemente la recoja primero a ella y vaya conmigo allí ay qué rico ay qué rico ay qué buena vida yo me doy dios mío dios mío con mi mamá que nada más me hace cosquillas y me deja morderla miren voy a ver si puedo meter aunque sea una parte de las cosas en el carrito me dijeron que esta tablita era para ponérsela abajo por suerte no lo había botado si lo había manchado por aquí pero bueno no importa porque sirve igual entonces se la voy a poner ahí para ver si puedo meter parte de eso y vamos a ver bueno llené el carrito de cosas de dos formas no lo veo como que muy duro voy a tener que llamar a lena para que me ayude por si acaso y me quedaron todas estas cosas afuera todavía entonces esto lo voy a tener que echar en un ajá o algo y como les digo llamar a lena para que me ayude a llevar todas esas cosas para ella y usted y usted jugando con todo yo te digo a ti yo nos vamos perdón damos una cantidad de gustos donde anda lena yo estoy aquí no te veo y yo con esto con esto hay dios mío si podemos bajar aunque sea bonito que peladito ese muchacho dios mío me va a bajar el carrito de la edad tú puedes confío en ti no lo vas a por ahí como por abajo las hay que fuertes efe a ver porque yo tuve que mirar a ver qué cosa es lo que tiene nico nico qué es lo que te pasa papi ya de nico ahí el problema es que bueno debe estar hoy una tremenda bulla porque el micro de lena también está encendido el problema es que no le gusta quedarse solo y le gusta también mirar para afuera todas esas cosas entonces es candela así vamos casi no puedo grabar porque tenemos muchas cosas lena con eso con una java yo con el carrito y con una java bueno deja ver si hay un coche porque si no hay no y ahora como 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 subimos esto un coche no yo le digo cochero bájate pon el freno al caballo y suelo lo loco a mí adiós felicidades déjame ver cómo pongo esto aquí ahora venga pon esto ahí ahí un coche ay Dios mío mire yo no puedo grabar más hasta que no llegue el lugar porque no puedo con tanto gusto estar grabando esto 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 yo no puedo con tanto hola 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 nos consiguió un coche y Asmán y Asmán saluden seguro el ayudante de nosotras si 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 aguántate aguántate buena buena uy ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío nos quedamos en culo aquí ay sí llegamos espérate que yo no puedo caballero ah te dejamos ir con si no se lo que esa cantidad ay Dios mío pero yo no puedo le da a ver que hago bueno espérate ya no meta el dedo por ahí acuérdate para que yo puedo ver ahora sí ya ahí está grabando ah dale espérate deja ver por donde puedo coger aquí ay ay dale que tú puedes vamos dale que tú comes carne buenas buenas mamita buenas ¿cómo están? ay 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 buenas 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 ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? mami mira los pies ¿cómo vas a nadar? ay vieja mira los pies sí pero acá hay infección en los riñones ay chica y a esta altura el campeonato anticonceptivo enterrado que no me voy a operar porque está la cucha de la rica o no? y ahí yo muero con eso ay vieja y no padezco ni del corazón ni de nada de eso ya le hemos conocido siéntense oye y tanto tienes que tomar furosteida sí está bien está bien está bien gracias a las pastillitas que me mandaron que me hacen tanto como no que me mandaron sí no bueno que me mandaron de todas formas síntese ahí mira yo te trajo unas cositas tú sabes que yo hago videitos para las redes sociales y eso por eso es que te estoy grabando no fue nada malo yo sé entonces una suscriptora mía te mandó unas cositas te las traje gracias gracias déjame irte la dada déjame entrarle otro también mi hermana ya que se mejore mi hermana si quiere suerte las habas ya coge así por darle esto qué sorpresa qué sorpresa a ver te lo puedo ir poniendo todo aquí arriba en la mesa ¿verdad? mira los huevos sí chicas para que las personas vean que sí estoy gordísima si quiere punto para atrás para que se duerme viste como está Olivia no bueno aquí te voy poniendo todas las cositas mira huevitos esto es papel higiénico gracias tranquila entonces mira yo le dije que tú tenías nietos también y te mandaron galletas mira de soda estos son de soda estos son dulces gracias y estos son sopitas sí o sea por aquí terminamos vamos para acá si mis suscriptores siempre me están ayudando para ayudar mira leche gelatina ay Dios mío tú sabes que no me gusta gelatina sí te gustan las gelatinas sí y los huecos estos son plátanos porque la gelatina no 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 quien te lo más mira café ay que rico que no me hagas cafecito estos son coditos ay vieja no no llores mira yogur no llores no llores frijoles negros eso es contentura no es para llorar esto es puré de tomate frijoles colorados más gelatina mirale gelatina sí la gelatina alimenta cantidad mira todos estos son refresquitos paquetes de refrescos que para los niños también te sirve estas son goya mayonesa para las galletas aceite pasta de bocadito se cae dios mira para las meriendas y para las galletas le puedes echar mira esto es una piña y aquí me queda más yogur yogur son dos más y aquí puré de tomate y espagueti y aquí no me queda más nada vamos para acá espérate que todavía falta mira ahí después pasa un poquito porque mira se cayó ahí un poquito de ya ha hecho escándico mija ahí está y se va a derritir se va descongelando mira mira esto es más plata mira ahí viene que pueden hacer tostones claro esto es arroz son tres bolsas de arroz quiero ir poniendo todo aquí después tú lo organizes entonces mira ya esto sí verlo cogiendo verlo poniendo por ahí esto es un jamón y esto es queso sí es que son muchas cositas aquí esto creo que son unas papas pre fritas y esto es un picadillo papas papas la fríes y ya estos son perritos salchichas son dos y esto es como un paquetito como para hacer sopas que viene todo picadito las viandas picaditas ajá ajá todo bien esto es dulce guayabo entonces esto es muslo de pollo este paquete y esto creo que es otro piste de pollo y puerco y cerdo eso por lo que hay allá ahí tiene todo ya creo que es así ya no 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 como ustedes viste unas cuantas cositas tienes ahí que lo disfruten mucho pregunta pregúntame a ellos ya pregúntame a ellos ya para el buat demonio se lo dijo no cristiano ojo que son suscípcias bueno paciéndome uyéndome y espíritu si si no Bueno, me voy a disfrutarlo todo. Gracias, gracias, chicas. Mira qué bello, papi. Chiquitito, chiquitito. Tira un besito. Ay, qué rico. Qué rico. Qué rico. Tienes el tamañito que tú tienes. Es chiquitito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué chico. Mírale. Buena. Ay, Dios mío. Ay, qué chico. Tienes un añito, ¿no? Tienes un añito, ¿no? Tienes un añito, ¿no? Un añito, sí. No tienes tamaño, Tere. No tienes tamaño, Tere. Uy, ya se quiere ir ya. No tienes tamaño, Tere. Está revijido. Dile adiós a la muchacha. Adiós, adiós. Adiós, ¿eh? Adiós. Dile adiós eso. Ay, chico. Ay, qué ruido. A Olivia le tiró. Y a Olivia tiró mil veces eso. Bueno, mirenla, mirenla. ¡Ay, Sonia! Mirenla. Mirenla. Es que el show en medio la cae. Cae. Que va, yo me voy. Yo no ando con usted. A Tere que volar. Mira. 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 De soda. De soda. Ay, Dios mío. ¿Eh? Tú me compras a mí, a ella. A mí, un paquetito de galletitas. Y lo demás de soda. Sí. Bueno, ahí tienes de soda. Todas me toparon de soda. Y me tienen acá en la pico para el baño. Para el baño. Mira. Bueno, me llevo hasta entonces. No, déjase. A ver si quieres. No, porque tú dices que no puedes comer chocolate. ¡Ah! 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 ¡Qué carajé! ¡Qué carajé! No puedo comer nada de chocolate. La llevo a mi paño, pero el chocolate si lo quieres. A ver, ya a ver. Mira. ¡Ay, Sonia! ¡Si es una lechucita! ¡Ee! 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 Alguna. Cómete la lechuza. Mira, estas abas para ti. A mí siempre me quedan en jabón. Ajá. En vez de la mujer de las evas. Mira. Estos chocolate son para las dos. Bueno, Sonia las que lo repartan. Toma. Entonces, mira, detrás de esto. Por si les gusta y se la queden. Si no, me las llevo. Joder, mano. Pero tremenda. Sentimiento grande. Mira a ver. A Tania. A Tania. Pruebate. Estas son divinas. Y estas son las sobras. Sí, pero estas son muy grandes. Me parece. Amor. Sí, a mí... No, pero no te guía por el tamaño. Exactas. Sí. ¿Qué? Te quedan bien grandes. Te quedan grandes. Es que a mí me quedan exactas. Yo me imagino. Sí, yo tengo la patita muy flagida. Por eso yo... A mí te quedan bien porque mira... Tengo el pie u otro. ¿Te dejo unas a ti? Sí. Ya. Sí. Sí. Esas. Sí. Yo creo que las dos son iguales. Tania, tú sabes que es un... El número B. No. No, dice M. Esta dice M y esta también. Pensa que no. Ay, qué rica. Olivia. Ya. Mita. Ya. El bote es aquella. No, hija. O sea, esta se la vas a tu abuelo. Mira. 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 Mira que gana llorar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Ay, no, no llores por las cosas. Yo no quiero bucar. Mira, esto es para... Cuando salgas a la calle, echa tu espejuelo. Ah, está bien. Dice que ah, está bien. Sí. Cuando tengas espejuel. Yo le voy a hacer bucar. Ah, pero del sol sí tienes. Bastante. Sí. Sí, pero mira. Bueno, hay que ir, ma. Nada sé tu espejuelo. ¿Y eso? Mira, este te lo traje. Pero si lo quieren, alguna de las dos no me... Claro. Aquí te gusta. Sí. Sí, ahí abajo. Sí. Allá le gusta. Ay, sí. Pero ella es minimal. Mira a ver si este abriguito lo quiere. A ver. ¿Es abierto? No. ¿Es cerrado? Sí. Mira, Sonia, ¿no te gusta? Sí, te gusta, sí. Me gusta. Sí. Esto es más interesante. Sí, vamos a ver. Esto es un carterazo. Ah, no. Y eso también te lo vio. Ah, y otra más. Sí, también. Ahí está. 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 Lena vino a comprarle pan a la web. Primera vez que yo no se tenía ni a la panadería. O qué es pan. Primera vez que les muestro la panadería. Permiso. No hay pan. No hay pan. No hay pan. No hay pan. Ah, Lena. No hay pan. Sí, estoy de suerte para comer. Que no hay pan. Vámonos. Y nos van a sacar entonces, ¿no? Más tarde. Ah, más tarde. Ah, ya. Gracias. Lena. No hay pan. 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 Yo tengo tomate en la casa. Y plátano y todo. Ah, bueno. Lena vino a buscar el pan y no hay pan. No hay pan. Ya. Dicen que hasta las seis. Uy. No se puede comer pan, caballero. Ni aquí se puede comer pan. Jeje. Y el señor S. Mayor mirándome con una cara como esa niña que está filmando que no hay pan. Jeje. ¿Por qué ella está filmando que no hay pan? Ya me voy diciendo, ella lo va a subir. Me voy diciendo, ella va a subir que no hay pan. Jeje. Jeje. Venimos a comprar antes de llegar a la casa. Este pomo de mayonesa grande. Está grande. Porque mañana es el cumpleaños de los hijos de Elife. La muchacha que yo ayudo es que huya. Eh. Yo me voy con los carritos, caballero. No hay problema. La muchacha que yo ayudo es el cumpleaños de la niña mañana que cumple el año. Pero como todos los niños cumplen más o menos cerca, le va a ser un cumpleaños colectivo. Entonces, yo le había comprado el quesito, pero me había comprometido también a hacerle la mayonesa para la ensalada. Pero como me ha cogido tan tarde, yo sé que yo cuando llegue ahora no voy a hacer ninguna mayonesa. Así que ya se la compré. Sí mismo. Tan cargada, tan cargada, mayonesa. Un poco me da un infarto a mí cuando yo el precio. Selena, ¿tú vas a comprar eso? Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Digole, Elena. Yo sé que yo cuando llegue no voy a hacer nada. Ay, me caigo. Ay, no. Yo sé que yo cuando llegue no voy a hacer nada. Y ya. Y la compré ahí. Este pomo grande para que la alcance para la ensalada fría. Miren, esta cebolla me la acaban de traer ahora, que era del envío hoy de Supermarket, de la señora que ustedes vieron ya. Pero al muchacho se la había quedado y como yo no sabía todo lo que era, tampoco me di cuenta que faltaba esto. Y me llamó después súper apenado que había faltado esto y me las trajo ahora. Así que bueno, ya veré después cómo se las va a llegar a la señora o si se las llevo otro día. Y vamos a dejar este videito entonces hasta aquí. Mañana voy a estar un poco enredada porque mi ahijada cumple añitos pronto, cumple tres años. Y quiero salir con ella mañana y con su mamá a comprarle unos ropitos, unos zapaticos, algo para regalárselo. Así que mañana voy a estar en eso. Pero bueno, tengo pendiente subirle la segunda parte del video del paquete y todo eso. Así que van a tener videitos. Los quiero muchísimo. Gracias por estar y nos vemos pronto en otro videito. Suscríbanse, compartan, comenten y su like. Besote.